Hola chicos, muy buenas, bienvenidos un día más a The Raider Gameplay, estamos aquí con The Witcher 3 y vamos a hacer la búsqueda del tesoro, la mejora del equipo del gato, parte 4, parece ser que es la última mejora de estos equipos, el del grifo, el del oso, ahora vamos a por la última del gato, nos hemos desplazado hasta este punto que es muy cerquita, estamos en el sur, este, del mapa de Eskelige, y vamos a la zona marcada con el punto verde, con ese marcador que hemos puesto, vamos a ello, es una cueva, nos vamos a ir Montaña arriba Chatal Para acabar con que La cueva está abajo Falta saber donde cojones va a estar la entrada Parece que por aquí Ahí es Ahí tenemos Se actualiza la misión Búsqueda del equipo Mejora del equipo del gato Cuatro Y vamos a ver ¿Qué hay dentro de esta cueva? Parece que no hay enemigos En las botas hay Ahí derribamos Y vemos que Sorpresas Nos depara Esta cueva Vamos con la armadura Felina Y número tres Aquí está Si la queréis ver Y estamos buscando la mejora Número cuatro Ahí es La feina superior Y aquí parece Tenemos espadas Y la mejora De la espada de plata Muy bien Muy bien Ya tenemos este punto Ya lo tenemos localizado Vamos a el siguiente Que hay uno en el norte Y otro en el sureste Vamos al del sureste Está aquí Una nueva cueva Y parece que habrá monstruo Ahí está Rouge Cicloque el gato Vamos a seguir Aquí está Bastante lejos Del punto A ver si por aquí Pudiera salir ya Girar Parece que sí Una arbia Dos Tres Ya de momento Parece que aquí se han capsado Vamos a ver Donde está la marca Qué pesadilla Esas arpías De los cojones Eso Parecen sirenas Bueno Vamos a pasar de la marca Y vámonos para dentro A ver Qué hay por aquí No se ven enemigos En principio Aquí hay Un gato Un puma Un león Lo que sea Esto Un jaguar Y esta Que está Claramente Aquí pasa algo Chicos Vamos a ver Qué más hay En esta cueva Aquí está cerrado Se me ocurre Poder encarar Estas dos Estas dos figuras De piedra Vamos a ver Sí Una más A ver Qué más hay por aquí Por aquí No hay nada más En esta cueva Con un puzzle Inesperado Ojito Se oyen cosas En la zona Otra figura Sobre esta estatua Ahí se abre Esa puerta Que nos lleva A este lugar Este era el punto Que veíamos antes Bueno Pues ya estamos En los dos puntos Y aquí parece que Hay una pared Que se puede destruir Ahí la rompemos Y vamos a ver Qué sorpresa Hay aquí dentro Aceites Ballestas Equipo Equipo vario Pero nada sabemos De la armadura De ese diagrama De mejora En teoría parece que Puede ser por aquí Ups Diagramas Diagramas Ahí cazamos Estos diagramas Genial Nos quedará Un último Que no está Dentro de esta cueva Si lo pilla Está en otra localización Es un poco acojonante Porque se oyen cosas Dentro de esta cueva Pero no hay nada Realmente Salimos de allá Ya con el trabajo Bien hecho Y una marcha Aquí Lleno de De sirenas Putillas De estas Bastante molestas Como veis Roach Cojonado También Seguimos Con el Sumo De sirenas A la Alerpias ¿Qué más? Más Alerpias A puño Witcher Tienes un par De huevos Y hacemos Tumo Alerpia Ok Bueno Acostado Vaya Comité De recepción Teníamos aquí Ahí lo veis Bicaos Madre mía Que barbaridad Vamos a ver Cómo salimos De este sitio Dirección El último Punto Aquí está Al norte De donde Estamos Y veniremos Aquí Sardinilla Ya ha recuperado Pero el susto De arpias Y de sirenas Ya podemos Estar de vuelta Aquí En el hogar De un hogar Este Y nos dirigimos Al punto Que está situado En el norte De donde Estamos ahora Vamos a ver Por aquí Nos indica Si no nos equivocamos Ahí está Encar Este sitio Prometida Recuerdo La visita Que hicimos Estamos De paso Por aquí No se puede Entrar Creo que es Por la otra Zona Vamos Muy bien Salta Ahí estamos Ahí vemos Como es Un castillo Bastante Protegido Ahí Una entrada Muy malas Pina Me da Este sitio Pero bien Vamos a ello En esa búsqueda Ups Aceite Para vampiros No quiero Una pista Es un Catacan Esto es Un enemigo Muy rápido Es De tipo Vampiro Se mueve Muy bien Yo si queréis Vamos a aplicar Un extracto Muy curioso Es que cuando El vampiro Nos genera algún daño Ese daño Se devuelve Es exclusivo Para vampiros Ficaos La sangre De brujo Daño Y rechazo A los vampiros Ahora veréis Que curiosidad No lo he probado Todavía Ahí lo tenemos Aplicamos Doble Y Que coño Triple Y Cuadruple Y Cuadruple Si vemos El escudo De Queen No se ve Afecto Esta curiosidad Este extracto A ver Probémoslo De nuevo O no nos golpea Se ve Es la sangre Del Witcher Ahora bien Apenas Le provoca daño Y nosotros Estamos bastante Tocados Así que Lo olvidamos No es buena idea Esa sangre negra No sirve de nada Y nos pone En verdadero peligro Ahí le damos Un poquito De marcha A este Tío Vamos a aplicar Un poco De fuego Y acabamos Con el Vampiro Maldito Le cogemos Todo lo que nos Quería dar Tenemos un nuevo Diagrama No tiene nada Que ver Con El de la misión Pero bueno Eso que nos hemos llevado Piedras rúnicas Equipo Pero igual Este Parece que era el rey El rey De este castillo Estaba convertido En vampiro Y nosotros Seguimos Nuestra marcha Buscando Ese último Diagrama De la escuela Del gato Vemos como aquí Hubo una masacre Puede que sea Aquí abajo Puede que sea aquí abajo Tachán Sorpresa Ahí tenemos Ahí tenemos Ese diagrama Y ese Misión cumplida Genial Ahí tenemos Como hemos logrado El objetivo Hemos encontrado Un atajo Que era por la zona De arriba Yo creo que Si no me equivoco Aquí habrá más cosas Pero hemos encontrado Otro rumbo No sé si habrá otro Camino Para llegar al mismo sitio Vamos a probarlo De hecho Esto habrá la puerta Genial Ahí lo tenemos Ahí se abre Esa puerta Uh Si Recuerdo que aquí entramos Y habían apariciones Lo que ahora están pasando De nosotros Al haber matado Al vampiro Ya no salen Y bien Ya lo tenemos Todo Conseguido Bueno Aquí acaba Esta misión Es un poco pronto Para acabar Con este vídeo Así que Vamos a aprovechar Y vamos a hacer Cualquier cosa Que encontremos Que tengamos pendiente Aquí acaba La búsqueda De la mejora Del equipo del gato Cuatro Y vamos a buscar Este Hay que leer Unas notas Que encontramos Vamos a ello Esa misión Un tesoro Milfgaardiano Tenemos unas notas Que hay que leer No sé No sé Qué notas serán Las leeremos Todas Notas misteriosas Carta Eh No sé cuál será En concreto Nosotros leemos todo Y acabamos antes Así lo callamos Algunas serán Me lo han rápido Hacerlo así De otra manera Puta madre No estaban ahí Esas notas A ver si fueran esas Tampoco Bueno vamos a averiguar Cuáles son Lo primero de todo A ver si fueran Alguno de estos mapas Muchas fíjales Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y sabemos que la zona del tesoro estaba aquí y no sé si a lo mejor va a haber algo debajo del agua por esta zona. Vamos a intentarlo y si no pues creo que vamos a dejar esta misión porque de todas maneras tampoco creo que sean grandes tesoros los que hallemos. Allí hemos, insisto en que hemos leído absolutamente todas las notas que tenemos pero no sé si habrá algo por aquí. Allí hay un cofre. Vamos a ver si fuera este el cofre. Esas notas no las tenemos. Vamos a ver si podemos. Glifo, verónica, madera, insignia. Pues este es el que parece el tesoro Nilfgaardiano. No, pero ni idea de esas notas. Creo que se va a quedar bugueado. Si no me equivoco. Sí, no me equivoco. Ahí va. Nos ahogamos. Cuidado, Witcher. Ahí está. Bien, estamos vivos. Y en principio creo que no vamos a poder hacer nada por desbuguearlo. No se me ocurre nada. A ver si viene algo más. Un tesoro por ahí. Un cofre o algo que no hemos visto. En principio parece que no. Estaba ese y... Alguro más que se vea por aquí. Por los sentidos de brujo marcados. Por aquí tampoco se ve nada. Vamos arriba, no nos pase otra vez. Bien, pues en principio no se me ocurre nada. Si sucediera algo volveríamos a este punto a ver qué pasa. Y si no, pues lo dejaremos aquí estar esta misión porque no tiene solución alguna que se nos ocurra. El tesoro lo hemos encontrado. Sin embargo, la misión se queda enganchada ahí con el tema de las botas. Vale. Venga, volvemos. Hasta luego. Bien chicos, ya estamos aquí de vuelta. Vamos a conseguir hacer esa misión. Ya la hemos probado y funciona a costado de lo suyo. Vais a ver cómo es. Primero acabamos con todas las alpías y ejes de puta de la zona. Y vamos a conectar también. Estamos en directo en Twitch. Aquí vais a ver lo que hay que hacer exactamente. Vamos al inventario del Witcher. No está en los útiles. Lo que buscamos es aquí. Está aquí. Y no es una nota. Es un libro. Nos ha costado que os ayuda. Está aquí. Fijaos. Manifiesto de carga. Aquí está. Esto es lo que recogimos del cadáver que había. Y lo que nos va a permitir continuar con la misión. Ahí está. Hay que leer las notas de manifiesto de carga de ese libro. Y entonces ya vamos a recoger el tesoro. Que en principio, como ya os decía, el tesoro es una verdadera bazofia. Pero para completar la misión hay que hacerlo así. Hay que leer ese libro manifiesto de carga. Que está, no está con todos los libros y notas. Sino que está en objetos de misión. Y aquí le cogemos el tesoro. Si nuestro Geralt, nuestro Witcher quiere. Hace un baile. Baile sexy. Que no se decide. Y ahí cogemos el tesoro. Y completamos esta mini misión. Que es una búsqueda en teoría fácil. Y que nos ha costado Dios y ayuda. Pero ya la tenemos. Ya salimos de este punto. Y vamos a ver... ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué nos queda antes de seguir con la misión principal? Que ya será la isla de Brumas. Nos queda un contrato de brujo. Esta búsqueda de tesoros que está buleada. No nos queda nada. Y claro, como nos hemos puesto al día. Ya el resto son hogos de quince. Bueno, pues en principio. Vamos a hacer esta misión. No sé si tenemos un nivel recomendado. Tenemos nivel 26. Bien, el recomendado 35. Puede ser un suicidio. Pero, bien. Eso será lo siguiente que hagamos en el próximo vídeo. Un saludo. Hasta luego, Dark Raiders. Entonces, suscribiros al canal. Darle like si os ha gustado. Hola de nuevo, chicos. Ya estamos de vuelta. Vamos a hacer ese contrato. De la criatura del bosque de Oxenford. Estamos. Nos hemos desplazado. Fuera de vídeo. Hasta Oxenford. Hemos aprovechado para eliminar los ítems que teníamos. De más. Ese sobrepeso. Que llevaba nuestro Witcher. No sé si el día viene. Eso es. Y ya estamos listos para intentar hacer esa misión que se antoja bastante difícil. No sabemos cómo puede acabar el nivel 34 y nosotros el nivel 26. Puede ser muy difícil. No prometemos éxito. Sino que prometemos intentarlo. Estamos de camino. A ver qué nos cuenta. ¿Qué tipo de monstruo estamos hablando de? Si solo lo sabía. Es como esto. Me ha ido a Radovid para contratar a mí y a mi compañía. Pero él ha estado tarde con el dinero de las últimas semanas. Y yo estaría desesperado si no estemos a riscar nuestras vidas de libre. Como la mierda. No podíamos agreear más. Pero tú me estabas diciendo sobre... Sí. Sí. Aquí le preguntamos a este señor que nos diga que hay por la zona. Y así. Y así. Y así. Y así. A ver qué nos paga. Que nos pague bien porque la misión va a ser muy difícil. Se antoja bastante corto el premio. Páganos. Y no hables tanto. Que vamos... A ir al siguiente punto. No está lejos. Pese a todo. Aprovecharemos que el sardinilla está cerca. Aquí vemos que hay... Marcas de garras. Quizás la bestia se llevó... Los cadáveres. Tratamos de buscar alguna pista. Aquí. Un monstruo colador. Seguimos en búsqueda de más vistas. Hay enemigos por la zona. Lobos. Osos. Y demás criaturas. En principio. Aquí en el centro parece. Todo localizado. Y aquí. Un lobo muerto. Sin más. Hay que buscar más vistas. En plan CSI total. Vistas. Ahí vemos huellas. Perfecto. Vamos a conseguir... Seguir... El rastro. Hay huellas. Marcas en el suelo. Y nuestra witcher va a seguirlas. Más por aquí. Ahí vemos. Los pájaros. Vamos a seguirles. Pueden ser cuervos. Punto de subida. Perfecto. Y ahí vemos un nido. Contrato de mercenario. Vamos a leerlo cuanto antes. Se comunicaba con Hans de Cidaris. Y descubrimos que alguien. Ya se llevó. Ese dinero. Sin embargo. Descansamos y vamos a ver cómo llega. Ese animal. Por nada. Iremos de noche. No nos deja. Matidos también en la zona. Vamos a con ellos. Vamos. Y descansamos hasta que aparezca el muchacho. Ahí tenemos el grifo. Cierra el grifo. Por favor. Pues te parece difícil. Vamos a ver qué nos equipamos. Mínimo el extracto de troll. Nos va a venir genial para esta batalla. La poción de rayo también estaría bien. Y lo tenemos. Se nos va a generar vitalidad. Ahí le damos. Ahí le damos. Sí señor. Un poquito de mandanga. Madre mía. Nos ha matado de una increíble. Qué potencia. Vamos a ver. No prometo nada. Ya lo hemos dicho. Es una batalla muy difícil. No tenemos el nivel adecuado. Y probablemente lo tengamos que dejar para otro momento. Bueno, bueno. Yo tomé este contrato antes de que yo lo hice. No lo haré. No lo haré. No lo haré para mí. Aquí tenemos el Ovinicus. Este grifo. Vamos a ver si pudiéramos. Tomarnos el extracto. El extracto de troll. Aquí es rojo. Este no es. Este tampoco. Este tampoco. Este. Ahí le damos una. Lo hemos vuelto a dar. Vamos un poquito de fuego. Y bueno. Lo vamos encauzando. Poco a poco. Vamos un poco. Uf. Qué buena hostia tiene. El animal. Me cago en 10. Va a costar. Dios. Me ayuda. Ya lo hemos dicho. Tiene un golpe con el ala. Que es tremendamente intenso. ¿Qué es lo que se está? ¿Qué es lo que se está? Lo que se ha dejado. No hay miedo. No hay miedo. Ahí viene Que no nos dé ahora O ese ataque es demoledor Ahí conseguimos darle un par más Genial Bueno, ya lo tenemos Al 60% Hemos acabado con un tercio De su vitalidad Un poquito de fuego también Ahí Casi Bueno, no está nada mal Estamos yendo a tope Por el mierda del Ovinicus Pedazo de grifo Sí señor Una lucha de nivel Uh, cuidado Cuidado Witcher Huye De ese cuerpo a cuerpo Guau Guau Vuela alto El pájaro Es como si estuviera oyendo No entendemos por qué No entendemos por qué Aprovecharemos para darle unas cuentas Segunda vez que nos caza Nos vuelve a matar Pero bueno, yo creo que Pero bueno, yo creo que Se ha visto claro que pese a ser una lucha Súper, súper difícil Vamos a conseguirlo No es imposible Tiene puntos débiles El pajarraco Y una vez estamos listos Vamos a esperar Sería genial Poder Guardar la partida Vamos a esperarle aquí Ahí lo vemos Es el momento ideal Para tomar nuestros extractos Aquí tenemos extracto de troll Y vamos a ver el bestiario Este Animal A ver Podría ser un draconido Quizás no Más bien Híbridos Ovinicus Aquí lo tenemos Sensible a colmena Y aceite para híbridos Ahí lo veis Ya con esto yo creo que Su muerte está garantizada Aceite para híbridos Aquí está Lo aplicamos Le aplicamos a nuestro Witcher También El extracto de troll Y una vez lo tenemos todo listo Nos ponemos nuestras mejores comidas Se hace por ejemplo Este sandwich Y la botella de agua Equipada Perfectamente Ya Si guardamos la partida Será genial Y vamos a por ese Animalucho Ahí está Grifu Ovinicus Ahí le damos La primera Ya de puta Una más La esquivamos Otra 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 Ahí nos atiza Importante estar alejado De esas Alas que tiene El maldito Porque ahí es donde Él aprovecha Y nos hace un Cristo Parece que huye un poco Nos da un respiro Uy Witcher Vais que vamos Al envite ese Que nos iba a dar Un El negro Viene por nosotros Nuevamente Corremos Alto peligro Vale Ya estamos De nuevo Regenerados Ovinicus En acción Bueno Un 60% Nuevo El animal Muy suyo Muy rápido Bien Tres enganchadas Buenas Y casi El 50% Bueno Esto Avanza Llevar cuidado Cuidado Ahora Witcher Es un Momento Debilidad Mucho Como Nos está Apretando Este Tío Es un Un enemigo Genial Desde luego Que nuestro Witcher Ha encontrado Un buen Talón De Aquiles Hemos de Recuperarnos Esta Minipausa Que nos Da Perfecto Un respiro Y hasta Aquí De vuelta Enganchamos De nuevo Peligro Witcher Huye Como Quiere Engancharnos Nos Desea Bueno Está La cosa Muy Reñida Perfecto Estamos Enganchados Un enemigo Rápido Ese Aretazo Es Lo que Nos Jode Vivos Ahí Ahí Lo vamos A aprovechar Muy Bien Estamos Sufriendo Esta Esta es La nuestra Chicos Toma También También Le tiraremos De estas Hay que aprovechar Ahora Buah Ahí le explotan Toda la cara Estamos Estamos Dando Cera Al Optinicus Este De los cojones Optinicus Está Bastante Enfadado Como Veis No es Para Menos Nuestro Nuestro Está Acabando Con Él Cuidado Uff Momento Clave Vamos a Tomarlo Con paciencia Ahora que Está A punto De Morir No vamos A cagarla Perfecto Ya lo tenemos Vamos a La caza Del gorrión Muere Maldito Si señor Bien Jódete Pedazo De lucha Dios Mío Aquí tenemos Todos Los Ítems Archigrifo Armadura Genial Buah Tremendo Voy a Super Batalla Witcher Has dado Callo Qué mal Pagada Estaba Esta Misión Desde Luego 300 Coronas De Mierda Por Esta Pedazo Batalla La Criatura Del Bosque De Oxen Este Archigrifo Vamos A Que Nos Pague La Recompensa Vamos Uh Y un Lesken Bueno Pues Si Quereis Vamos A Darle También Al Lesken No Un Final De Misión ¿Veis? El Lesken A dar Quedera Poderosa Para Para Quedera El Fuego Aquí Sin guardar Ni Nada La Partida Somos Aventureros Sin Escudo Aquí Vamos Para Adelante Un Un Poquito De Fuego Para Lesken Besado El Lobo Ahí Le damos Barbacoa Al Árbol Y Vemos Como Muere Este Ser Maldito Demoníaco Y Seguimos La Marcha Bueno Había Algo Ahí No Creo Que Pueda Nada Especial Si Vamos A cobrar Nuestra Recompensa Antes De Terminar Esta Misión Y Terminar Este Super Vídeo Tan Completo Tres Misiones En Una Bueno Hay Lobos Lobos Normales Ahí Vemos Como Los Mercenarios Están Aquí Ha Echado La Lucha Que Nos Desmontado Monsters Dead I Slew It Was Grifin An Arch Grifin In fact In That Case I Grateful Arch Grateful Your Reward Buena Mierda De Pago Y De Esta Mierda Acabamos Esta Super Misión Con Este Premio Misión Actualizada Y Misión Cumplida Si Si Señores Por Nada Chicos Un Abrazo Muy Grande Saludos A Todos Bienvenidos A Vuestro Canal D'Armaiders Suscribiros Darle Like Si Os Ha Gustado Y Nos Vemos En El Próximo Video Donde Seguiremos Con La Misión Principal Hasta Pronto Chau 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 Chau